La ciudad de Chetumal va en crecimiento potencial y ante ello se está topando con sabanas y manglares y por ello la necesidad de construir pero en forma vertical en toda la ciudad, señaló el presidente del Colegio de Arquitectos en Quintana Roo, Víctor Sánchez Ruz, el obstáculo de construir en forma horizontal básicamente es por las zonas que están en los puntos de crecimiento, es decir, lagunas, sabanas, ríos y manglares. Con buenos ojos que las ciudades de, no solo de Quintana Roo sino de cualquier ciudad del país o del mundo, planeen sus ciudades no solo de manera horizontal sino también de vertical, naturalmente las políticas públicas en materia urbana a nivel mundial pues ya no pueden seguir haciendo que las ciudades se extiendan de manera horizontal porque es una ciudad realmente todavía compacta, pequeña, pero que si está rodeada de cuerpos de agua bastante importantes, hacen que nuestro suelo también sea muy suave, entonces eso ya de algún modo a 120 años de haber fundado la ciudad pues ya está llegando a esos cuerpos de agua de algún modo que nos van limitando el poder seguir creciendo de manera horizontal. Su planeación urbana deja abierto otro canal de posibilidades para crecer de manera vertical, de manera regulada, o sea tampoco se trata de que venga una torre de 50 pisos o de 30 pisos sino la intención es que... Además del entorno ecológico que no se debe de tocar, el presidente del colegio de arquitectos explicó que esto puede resolverse con palafitos dentro del manglar o en estas zonas sin afectar el medio ambiente, Incluso hacer este tipo de construcciones en la zona de Majahual que su crecimiento es igual importante, con este tipo de crecimiento vertical habría menor inversión en agua potable, energía eléctrica, calles, banquetas, jardines, paisajes, etc. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.